Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con ese ánimo, chica. Yo sé que no hay ánimo, no hay fuerzas, pero hay que seguir adelante. Pues muchas de ustedes me pidieron este video. Recibí muchas, muchas preguntas sobre esto para subir las defensas y más en este tiempo de esta enfermedad. Muchos de ustedes, como se los dije, ¿qué estás utilizando para la receta? Ahí está, esa es una de tantas. Pero recuerden que esto le agarra más a la persona que está más débil. Mientras más débil usted, usted puede contaminar esta enfermedad. Hay cosas que usted está utilizando que no necesita más nada. Recordar, comer saludable, seguir tomando las cosas que usted está tomando. Voy a presentar varias aquí. Igual también mandé a mi querida madre a comprar unas pastillas que se lo ha dicho a varias chicas que lo compren, que es buenísimo para eso. El día ya llegó, el mío ya lo tiene ella, que ya me mandó la fotografía. Y les voy a decir una de las cosas principales para combatir esta enfermedad, cuidarse, lavarse las manos, tomar precaución. Hay personas enfermas, trata de cuidarse mucho y no salir, por favor, chicas. Mientras más usted se cuida, mucho más mejor. Una de las cosas es, y disculpe que me voy a poner más aceite, migreña. Una de las cosas que usted está utilizando es pastillas de ajo. Al cien por ciento. La que tienen cápsulas y la que toman ajo regular. ¿Ok? Solecito. Solecito. ¿Cómo lo tomamos? Vamos a decir, una en la mañana, mediodía y en la noche. Ajo. Recuerden, alimentos para, escuchen bien, para subir las defensas, que necesitamos esto y más en estos momentos. Ajo. Otra que ustedes están tomando es, ¿cuáles? Muchas están tomando porque no encuentran vitaminas de embarazo. A mí todo me quitan, señores, se los digo. Miren, me dejaron sin la caja. Miren, me dejaron sin la caja de las del ajo. Vean, darling. Me dejaron, mamá, con un paquete. Esa es mi mamá que todo se le da porque donde ella vive casi no hay nada de estas cosas. O prácticamente ella viene para acá a comprar todo esto. Sinceramente, ha visto un cambio fenomenal. Le debo este videíto. Cuando ha venido aquí, ha venido bien rapidito y que pues casi no he tenido tiempo para hablar con ella. Y hablamos de cosas, de cómo curarse y todas esas cositas que ella necesita. Y más ahora que estamos juntas, sol. No ponemos a platicar cosas y se nos va el tiempo. Pero ya vendrá el momento que la van a conocer mucho y ya la conocen, ¿no? Y otras de la vitamina, vitamina C. Me dejó, mamá, miren. Nomás me dejó tomando. Se llevó esta y se llevó la otra. Vitamina C. Buenísima también. Esta se toma tres veces al día. No sé si lo puedan captar aquí. Ups, ups. Vitamina. Ya. Aquí lo dice. Vitamina C. No sé si lo puedan ver. Es buenísima para esto también. Otra de las cosas que ustedes están tomando, que es muy importante, es esta. Con omega tres. Eso es buenísimo. Usted está tomando eso y los ajos. Y esto es más que suficiente. Sinceramente, sinceramente, con esto usted no se va a enfermar, usted no va a sufrir de infección, ni nada de eso. No se preocupen. Como les vuelvo a repetir. Otra de las cosas es la cebolla. Es buenísima para eso. Miel de abeja virgen también es buenísima para eso. Y escuchen. Alimentos rojos. ¿Ok? Muchos ya los están comiendo alimentos rojos, que les había dicho, para regular lo que son las hormonas. Otras personas me dijeron, no me acuerdo, no sé si lo pueda decir, porque eso fue privado, que me lo dijeron hace ratito. Pero después le voy a decir en otro video. Como le dije, tipo de vitamina. Si usted tiene este tipo de vitamina, no necesita vitamina C. Pero si usted gusta comprarlo, lo puede comprar también. Yo compré esta en G&C también. Pero la cajita viene casi como, dice vitamina C. Así me rito la cajita, igual como la que viene esta. La del ajo. Pero mi mamá le dio. Te llevo. Te llevo, porque a donde yo estoy, pues venden prácticamente todo esto. El yogur, chicas, es buenísimo para eso. Como les dije, los alimentos rojos. El miel de abeja virgen. La cebolla. Como les dije, los ajos. Ahora, vienen unas pastillas que son excelentes. Que fue la que para mi mamá ya está mayor de edad. Y si usted tiene, o sea, si usted tiene, dependiendo de su edad. Mi mamá tiene 53 años de edad. Y prácticamente estas son buenísimas para ellas. So, le voy a mostrar. Voy a ir a mi mensaje del WhatsApp. Del WhatsApp. Ay, chicas. Duele la cabeza. Ok. Mami. Ok. Le voy a enseñar. Las pastillas que mi madre, que le mandé a recomendar. Si usted tiene más de los 40. Compre esto. También lo venden en Amazon. Le voy a poner esta fotografía en mi Instagram. Ok. Terminando este video. Se llama. Mirenla aquí. Mami. No sé si puedan ver ahí. Uf. Déjeme clicking. Ok. Uf. Este brillo, señor. Es que como los que estamos ciegos, necesitamos luz. Ustedes comprendan, señor. Entiendan. Que como estamos viejitos. Miren. Aquí está. Mami. Y ahí está la pastilla que ella ya le llegó. Se llama. Ay, Dios mío. Está muy oscuro. Yo no puedo ver. Se los juro que no. Ok. Ahí está. Ok. Se llama las pastillas algas marinas. Agual marinas. Yo lo voy a poner en Instagram. Ahorita terminando esto. Si usted no tiene un Instagram. No sé cómo decirle. Pues no sé cómo hacerle. Hágase un Instagram para que vaya a ver esas pastillas. No me pregunten para qué sirve. Eso ayuda muchísimo a las personas que son. Que tienen dolor en los huesos. Que ya están. Vamos a decir. Un poquito mayor de edad. Les sugiero que utilicen eso. Ok. Otro de los testes que funcionan para esto. Que usa mi madre chula. Como el jengibre. No café. Puro té de jengibre. Te agarra de dos a tres pedacitos de jengibre. Un té todos los días temprano en la mañana. Y en la nochecita. Que se lo recomienda mi madre. Al cien por ciento. Mi mamá nunca se anda quejando de dolor de hueso. Ahora. Lo que es el jengibre. Recuerden que pica. Eso también tiene. Este antiinflamatoria. Tiene un montón de cosas. Igual que lo tienen los ajos. Es muy importante eso. Ok. Usted puede hacer un testecito de jengibre. Ya sea. Y esto. Nada de esto. Le va a afectar a la receta. Por si usted. Está haciendo la receta de quedar embarazada. Hay cosas que no se puede utilizar. Vamos a decir. Que son un poquito más suerte. Que prácticamente no se puede. Como decir. Un té de cebolla. No lo recomendaría. Porque muchas están. Con la receta que quiere salir embarazada. Compre pastilla de cebolla. Que también lo venden. Que es natural también. Ese yo no lo utilizo. Porque yo utilizo el ajo. Pero no se ponga loca. Tampoco. Si tiene la del ajo. Quédese con el ajo. También es natural made. Y lo venden en GNC. Las pastillas de cápsulas de ajo. También la venden. Junto. Igual con la de cebolla también. Porque el té de ajo. De cebolla. No lo recomiendo. Ok. Es muy fuerte. Otra de las cosas. Es el tomiño. Tomiño y jengibre. Usted va a agarrar. Una cucharada de tomiño seco. Y un pedacito de jengibre. A dos tacitas de agua. Dejar hervir. Y tomarlo también. No necesita más cosas. Recuerde. Cebolla. Puede comer cebolla cruda. Muchas personas que la comen cruda. Vamos a decir. Hacen un guiso. Que le echan nada más encima. Con el mismo vapor. Se cocina nada más poquito. Los ajos. Vitamina C. El yogur. Alimentos rojo. Miel de abeja. Usted va a decir. Si se hace un té de jengibre. Le agarra una cucharada. Endulza. Con miel de abeja virgen. A su té de jengibre. Puede hacer un té de tomiño. Junto. Con jengibre. O un puro té de tomiño. De solito. O si no. Un té de jengibre solo. Pero es mejor juntarlo. Nada de esto. Le va a afectar la receta. Porque es muy importante. Ahora. No recomiendo. Si usted no quiere salir embarazado. Si te gusta hacer esto. Puede hacer el té de cebolla. Que es fuerte. Si es que no quiere. Quedar embarazada. Lo voy a repetir. Porque es un poquito fuerte. El té de cebolla. Pero si usted come. Va a decir. Muchas comen ceviche. ¿No? Que la cebolla no está ni muy cocida. Bueno. Y está tomando las demás cosas. No es cosas de armarse. Comer alimentos rojos. Nuestras vitaminas. Muy importante. Para mantener. Nuestro cuerpo. Se lo da. Agarrar fuerza. Porque un cuerpo débil. Imagínate. Una de esas enfermedades. Gripa fuerte. ¿Para dónde vamos? Al hospital. Sin fuerza. No vamos a ningún lado. Así que. Téjen tranquilita. Chica. Lo que más le voy a decir. Si usted usa miel de abeja virgen. Agarrar en sus testes. Usted puede agarrar una cucharadita. O media. Y endulzar su té. Y tomárselo calientito. Usted dé jengibre todo el tiempo. Y mi mamá no tiene que utilizar el tomillo. Porque casi no le gusta. El sabor es sumamente fuerte. Y es lo que usa puro jengibre. Hágalo usted también. Igual. Estas pastillas. No acabe de decir. Estas se toman. Miren. Le voy a poner un poquito de zoom. Se toman tres veces al día. Lo venden también. Es natural. Amé. Estas son. Ah. Miren. Ahí lo pueden ver. De todos modos. Lo voy a poner en mi Instagram. Esas tres veces al día. El ajo. El betabel. El omega o fish. Eta. Y como les dije. Alimentos rojos. Es muy importante. El yogur. Y vitamina C. Voy a poner esta. En mi Instagram. Esto lo venden en eBay. Y en Amazon. Donde ustedes compran lo que son. El ajo. Y esta también. En Jensi. También lo tienen. Así que pues chicas. Busquen sus pastillas. Esta. La recomiendo al 100%. Con los de cecito de jengibre. Y el ajo. No necesita más nada. Chicas. El ajo. Estas pastillas. Recuerden. Betabel. Ok. Yogur. La que no. No. El té. De cebolla. No lo recomiendo. Si está queriendo salir embarazada. Porque es fuerte. Puede abortar. Es demasiado fuerte. Pero si usted come cevichito. Con marisco. Buenísimo. Ahí está la cebolla. Para que quiere más. En caso de que no encuentre las pastillas. Así que cuídense mucho chicas. Estos son los alimentos. Para subir la defensa. Y más en estos momentos. Que necesitamos tener nuestro cuerpo. Más fuerte que nunca. Ustedes están tomando muchas cosas de estas. O no necesitan más. Pero si usted gusta agregar. Lo que sí les recomiendo. Es estas pastillas al 100%. Van a ver un cambio. Igual. Lo que es en el. Lleva la fuerza. La hermana de mi. Bueno. La amiga de mi mamá. Que es esa. Lo consiguió primero que mi mamá. Porque se desataron. Sinceramente. Muchas personas empezaron a comprar. Yo lo había recomendado. A las chicas. Que me mandaron un mensaje rapidito. Para preguntar. Que puedo tomar. Y que está pasando esta epidemia. Para subir las defensas. Que es bueno para esto. Entonces. Dijo. Voy a hacer un video. Para todas aquellas chicas. Tranquilidad. Paciencia. No temas. Aquí estamos todas. Todos. Todo esto está expandido. En todos lados. O tengan fe. Tomen esta precaución. De tomar sus tesecitos de jengibre. No le va a afectar. A su receta diariamente. Les sugiero. Te decito. De jengibre. Al 100%. Pastilla de ajo. Miel de abeja virgen. Vitamina C. Y. Esta no necesita más nada. Necesita más nada. Con esto. Usted va a estar. Más que. Dolor de garganta. Dolor de oído. Esto. Esto fue lo que me bajó la fiebre. Hace ratito. Me tomé esto. Y un té de jengibre. Porque sentía. Como que me salía. Agua de mi. Con esto. Más que nada. Sinceramente. Pum. Resuelto. Un té de jengibre. Así que se los digo. Cuídense mucho. Muchísimas bendiciones chicas. Lo vemos en otro video. Y que Dios me la bendiga. Cada una de ustedes. Cuídense. Y estén pendiente de más video. Todo dependiendo. Como me voy sintiendo. Voy haciendo video. Y. Tengo que terminar un trabajo. Que tengo en computadores. Espero estar prontecito por acá. Y que Dios me permite. Estar con ustedes en vivo. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Con Dios. Estoy. Este. Que no tengo tiempo. Aunque estoy en la casa. Estoy trabajando en la casa. Con mis hijos. Haciendo tareas. Otras cositas más. Así que hagan estas cositas. Espero que todos ustedes. Estén muy bien. Y que Dios me la bendiga. Cada una de ustedes. Si usted tiene una pregunta. Puede ir a Instagram. Le estaba haciendo. A este. Contestando preguntas. Hacer ratito allá. Igual también voy a hacer un videito. Para aquellas que contestaron. Que quizás. Usted no tiene Instagram. Y te quiere compartirlo aquí. Y. Pues. Como yo le dije. Algas marinas. Se llaman las pastillas. Si usted no tiene Instagram. Así mitos. Si tiene importante. Hacérselo. Porque uno así. Más y positivo. Experiencia de chicas. Eso es lo que vengo. Pocionando mi Instagram. Lo voy a dejar en el link. Acá abajito. Se le quiere mucho. Nos vemos. No me quiero ir. Pero me tengo que ir. La quiero mucho chicas. Cuídense. Chao.